Música Mis abuelos y vienen de todos los seres que he conocido a través de estos próximos 76 años de vida así que habrá canciones venezolanas canciones del acervo cultural latinoamericano como por ejemplo esa canción tan hermosa que ha dado la vuelta al mundo y que en mi voz la quiero siempre hacer especial por su arreglo, por su movimiento, por su ritmo como es la flor de la canela de la grancha bucagranda, por ejemplo son cosas que ustedes que son muy jóvenes a lo mejor no les gusta porque están en obra pero que han acompañado y que forman un poco parte de ese ADN nuestro Gracias ¿Está bien? Sí Depende de la época porque acuérdate que yo tengo 52 años cantando y ha habido como salvando las distancias como las épocas de Picasso en la época roja la época azul en fin son distintas épocas y en cada época siempre he tenido un talismán un amuleto algo que siempre me ha acompañado como como la canción que que sin darme cuenta porque son cosas que uno hace inconscientemente que me han acompañado que me han acompañado y que las pongo como de primero que no pueden faltar dentro del repertorio entonces por ejemplo hay una canción de María Greber que ya llevo unos cuantos años cantándola pero muchos pero que no no falta en mi repertorio es la canción de María Greber que se llama Alma mía no sé si ustedes la conocen Alma mía sola siempre sola sin que nadie comprenda sus sufrimientos su horrible padecer esa es una canción para mí emblemática y siempre está hubo Antonio Esteves y las tonadas de ordeño de Simón entonces hice una canción como muy larga con las tonadas de Esteves y la tonada de Luna Llena de Simón Díaz esa canción era también algo que me acompañó durante muchos años recuerdo haberla cantado por allá por los años setenta y ocho setenta y nueve en París durante unas presentaciones que hice en el Teatro de la Vila o Teatro de la Vila yo solita con mi guitarra y mi cuatro que era lo que yo solía hacer siempre ir con mi guitarra y mi cuatro y la gente en aquellos momentos quedó muy impresionada por la por la belleza de de esas tonadas ¿no? esas tonadas de trabajo esos cantos de ordeño que te van evocando lo bello de tu país lo tierno lo verdaderamente auténtico el hombre en la naturaleza con su vaca ordeñando su vaca y mirando su horizonte para darnos a nosotros que estamos en las ciudades la leche que tanto ansiamos eso le fascinó a la gente y tuvo unas críticas extraordinarias esa era una de las canciones también que me acompañó y bueno te puedo decir otras que en momentos he terminado como la canción del elegido como que en fin muchas son demasiados años y demasiadas canciones haciéndole como dicen los chamos hoy en día voy a estar soledad ahora vos pero muy acompañada muy bien acompañada con Alberto Lazo el maestro Alberto Lazo al piano Carlito Rodríguez en el contrabajo y el amado Meme Quintero en la percusión es un trío que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años ellos tocan por su lado y yo a veces hago recitales con piano etcétera pero ese es un trío nuestro es el trío de Soledad Bravo y es un trío donde cabe todo cabe el jazz cabe hasta las rancheras cabe todo por eso es que es un trío que yo considero hermoso y que no desmerecería para nada en el Carnegie Hall he dicho a ver ¿pienes a visitar otras ciudades con el concierto? bueno yo acabo de venir de Miami de hacer conciertos con este tipo de canciones estuve una semana con mucho éxito mi recital íntimo con canciones del alma y ya esto lo he venido haciendo ya estuve en en Puerto la Cruz en fin y no y son cosas que que puede ser que siga más adelante no tengo previsto nada por el momento lo que sí tengo previsto y lo quiero anunciar ahora es que Ciudy Quintero todos los años hace una presentación de lo que se ha hecho durante el año en su academia del flamenco y yo estoy invitada para cantar con ellos unas sevillanas que serán bailadas por sus alumnas y por sus profesoras eso será el 9 de noviembre lo adelanto porque me encantaría este me encanta esa idea de estar cantando unas sevillanas y que las muchachas esas la bailan porque ese es un espectáculo precioso el que prepara Ciudy porque yo recuerdo cuando esta expresión se hizo como popular yo estaba hace muchos años en una cola en un banco afuera no adentro estaba afuera esperando que abrían el banco estaba la cola y de repente llegó un motorizado y habló con otro motorizado que estaba dos puestos delante de mí y entonces el motorizado le dice al otro mira ¿cómo te va? y yo le dice le dice el otro bueno chicos yo no soy aquí soledad bravo y yo ah ¿qué? ahí fue que me enteré que realmente la gente usaba ese nombre soledad bravo que yo lo encuentro bellísimo porque era el nombre de mi abuela y es el apellido de mi padre pero que a veces fastidia porque lo usan para cosas no santas pero bueno mira son gajes de oficio no santas no santas no santas Gracias por ver el video.